¡Ese no es Welborn! ¡Son Terranodones! ¡Dino Ranchers, a cabalgar! ¡No podemos con dos Terranodones enojados! ¡Necesitamos a Tara para salir de aquí! ¿Pero ahora cómo va a encontrarnos? ¡Ya sé cómo! Usaré el silbato Dino Ranch para que Wilbur sepa dónde estamos. ¡Oh, oh! Creo que ellos también lo escucharon. ¡Deprisa, Dino Ranchers! ¡Vamos! Debemos perder a esos Terros y volver a buscar el heno de Tara. ¡Wow! Será difícil ir más rápido. ¡Ahí vienen! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, vecinos! ¡Son Tara y Wilbur! ¡Y tienen el heno! ¡Suban a bordo, Dino Ranchers! ¡Arriba! ¡A toda prisa, amigo! ¡Gracias, Tara! ¡Gracias a Miguel y su poderoso silbato, ayudó que Wilbur pudiera encontrarlos! ¡Y ese lazo tan lindo! ¿El heno es algún tipo de regalo? Queríamos darte una gran sorpresa. Pero los Terros se la llevaron. ¿Para mí? ¡Gracias! Siempre necesitamos heno en el Dino Aeropuerto. ¡Terros! ¡A las dos! ¡Sujétense! ¡Buena atrapada! ¡No van a rendirse! ¡¿Cuántas vacas de heno necesitan los Terros?! ¡Un momento! ¡Esto no está bien! ¡Intentaré algo! ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Por eso necesitan tanto heno! Deben alimentar a una colonia entera. Todo este tiempo quisimos obsequiarte el heno a ti, Tara. ¡Nuestra vecina! Pero los Terros también conviven con nosotros. Su obsequio es genial. Que hayan pensado en mí es maravilloso. Pero tal vez los Teranodones lo necesiten más. ¡Ranchers! Creo que podemos darle más heno a Tara después. ¿Qué dicen si les damos este obsequio a los Teranodones? ¡Sí! ¡Buena idea, Jones! ¡Es lo que hacen los buenos vecinos! ¡Muy bien! ¡Acércanos, Wilbur! Vamos, Rebelde. Hay un dinosaurio al que debes conocer. ¡El estegosaurio más grande de Dino Ranch! Realiza muchas tareas importantes aquí en el rancho. ¿Quieres conocerlo? Rebelde, permíteme presentarte a... ¡Tatarará! ¡Big Ben! ¡Lo sé! ¡Es genial, ¿verdad? ¡Es el líder de la manada de estegosaurios! ¡Oye, Big Ben! ¡Te presento la nueva estegosaurio de Dino Ranch! ¡Rebelde! Los estegosaurios del rancho ayudan en muchas tareas. Ahora mismo, Big Ben está trabajando en el maizal. ¿Qué tal si se conocen un poco mejor? ¿Qué dices, Rebelde? ¡Rebelde! ¡Rebelde! ¡Cielos! ¿A dónde fue? ¡Santos bueyes! ¡No puedo creerlo! ¡Rebelde está jugando con los confis! ¡Es tan tierno! ¡Puede ser tierno! ¡Pero un dinosaurio solo es feliz en su manada! Creo que Rebelde será mucho más feliz con los estegosaurios. Sí, Rebelde no empieza a actuar como un estegosaurio. ¡Nunca! ¡Será aceptada por Big Ben y el resto de su manada! ¡Wow! ¡Rebelde! ¡Hoy aprenderás a cosechar maíz! ¡Al estilo estegosaurio! ¡Mira, Big Ben! ¡Ahí va el maíz!